¡Gracias por ver el video! En un buen partido, el Enzo Charro se puso al frente en el marcador 1 por 0 en la primera parte y posteriormente, esto fue, ya les mencionaba, el primer tiempo, fue la anotación de Luis Roque. Y en el último minuto, el Chelsea empataría 1 a 1 por parte de Alfonso Cárdenas, se iban a ir a penales y el equipo del Enzo Charro ahí fue mucho mejor, mucho más efectivo y sacó la victoria de 8 a 7 en penales. Aquí vemos parte de lo que fueron las acciones de los tiros desde 11 a pasos, allá en Miramápolis, un sector muy futbolero, un sector donde la liga se lleva bien y una buena participación de equipos. También se aprovechó para premiar, aquí vemos el momento en que se le da el trofeo al equipo del Chelsea, segundo lugar y posteriormente al primer sitio el conjunto de Alianzo Charro. Ellos son los campeones de este torneo allá en la liga de minifútbol de la Miramápolis. Ahí platicamos con el ingeniero José Luis Martínez Navarro, quien es secretario de Desarrollo y Humano en Ciudad Madero. Él nos comenta la importancia que es realizar eventos deportivos como el acuatlón el fin de semana y el apoyo al deporte en Ciudad Madero. El presidente Mario Alberto Neri Castilla ha dispuesto a la dirección de deportes que este tipo de actividades como el acuatlón en esta segunda edición, bueno, permita la convivencia familiar, pero sobre todo el desarrollo en estas instalaciones de la unidad deportiva. La verdad que la dirección de deportes, como puedes ver, han hecho un excelente trabajo aquí en estas instalaciones, donde bueno, puedes ver a la gente cómo puede correr, nadar en las condiciones óptimas para el desarrollo de estas actividades deportivas. No, y aparte yo creo que, como te lo vuelvo a repetir, las instalaciones cuentan con una mejor cara y la verdad que ha sido un mantenimiento constante que se le ha estado dando, se le acaba de dar un excelente mantenimiento a través de la dirección de deportes y creo que esto permite que todos los madrenses cuenten con una unidad deportiva de condiciones para poder desarrollar diferentes actividades y disciplinas deportivas. La Jaiba Abra del Tampico Madero ayer arrancó entrenamientos previos para su partido el sábado contra el cuadro de Orizaba, el conjunto celeste, por cierto, bueno, vamos primero con los Jaibos del Tampico Madero, ahí ahora sí está la Jaiba Abra, vámonos con la Jaiba Abra del Tampico Madero. Y bueno, vamos, el equipo del Tampico Madero, les menciono que ayer estuvo entrenando en el Estadio Tamaulipas, ve usted la entrada, que hubo el sábado, la verdad que motiva. Les mencionaba que el equipo entrena, lo hace en este momento, precisamente está en el Tamaulipas, se espera que por la tarde-noche viajen rumbo a Tecamachalco, allá, perdón, a Huizquilucan, donde está la sede de este grupo Tecamachalco, y hay que quedar concentrado para posiblemente viajar el viernes a Orizaba, el partido hasta las 12 de el mediodía, así que muy pendientes con este equipo de la Jaiba Abra del Tampico Madero y su trabajo previo a enfrentar a Orizaba. Ahora sí, vamos a la tercera división con los Jaibos del Tampico, que lograron este fin de semana una victoria de tres goles por cero allá en Saltillo. Visitaron al equipo San Isidro Laguna, en una escuadra que es nueva en esta división. Al minuto cuatro, el equipo de Jaibos se puso al frente 1-0, aquí vemos la anotación, el conjunto aprovechó las oportunidades que se le presentaron en la cabaña rival, y les mencionaba en el minuto cuatro, Brian Barrón hace el 1-0. Posiblemente vendría Joaquín Casanova, de esta forma, aprovechando el error, sobre la salida hace el disparo de derecha para hacer el 2-0 al minuto 63, y al minuto 83, Edson Alvarado, Edson del Ángel, y va a ser el 3-0 definitivo, aquí nace la jugada, balón filtrado, hacia la banda, encarga el portero y sobre su salida define Edson del Ángel para el 3-0 definitivo. Ganaron los Jaibos, tienen seis puntos, el fin de semana estarán enfrentando al conjunto de límites atlético Altamira el domingo a las 3 de la tarde. Tiene un partido pendiente el conjunto de Jaibos, de Jaibos, todo parece indicar que ese cotejo lo perdió en la mesa. Vamos a investigar por qué lo perdió en la mesa. Pero bueno, el domingo regresan a casa. Gracias, buenos días, pásenla muy, pero muy bien.